El que habló hoy sobre esto fue Guillermo Coppola, que está en Uruguay. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. La verdad, motivo al taco. Y... ¿Viste cuando vos decís estas cosas? Por ahí las necesitás y era justo el momento, ¿no? ¿Qué se siente que la vida de uno sea motivo de una conferencia? No, yo soy un agradecido. No, no, yo traté de decirle a Nacho que busque él cuál es el motivo. Lo que vos me dijiste antes de empezar la nota. O sea, ustedes lo sienten. Es un hombre referente de lo que es el fútbol profesional y el primer contratista estrella a nivel mundial también. Sí, que es lo que un poco uno sabe hacer y dicen que inventé. Pero no es así. Había antes intermediarios. Y yo lo que hice fue dedicarme más al jugador. ¿No es cierto? No tanto a la compra-venta, sino más al jugador. O sea... Y bueno, ahí sí puede haber sido uno de los primeros. Y para nosotros sos un uruguayo más. Nos encanta tenerte acá. Olvidar. Y en este momento sos uno de los hombres más buscados por el periodismo a nivel internacional. Total. Totalmente. Decime una cosa. Hay una pregunta que no puedo eludirla. ¿A vos te parece que Mavis estuvo mal en hacer este reclamo que hizo? Cero. Ya lo dije. ¿Cómo va a estar mal? Nunca va a estar mal. Así pasen... No 20, 40, 60. No. No. No, sintió, vivió realmente esto. Por eso. Por ahí la diferencia es... Vos viste, la gente después te dice, ¿cómo estabas ahí? ¿No veías? Hubo mucha gente ahí. Hubo mucha gente. Pero tú fuiste testigo de una historia de amor, verdaderamente. ¿Qué fue eso? Ahora, ¿qué hago? ¿Lo niego? ¿Invento? No, digo la verdad. Me llega algo a nivel de la justicia. Olvidate que voy a ser el primero que se va a ir a presentar. No tenga ninguna duda. Pero tampoco comerme el garrón de la señal. Esto te demuestra que no es así. Totalmente. Y además... Te demuestra el... El que nada teme, nada calla, ¿verdad? Por supuesto. Sos el único que ha salido a hablar. Pero yo digo una cosa. Que me negaba a venir y vivir. Yo no sabía qué iba a pasar, ¿eh? Semana dura. Nada. Vine y esto. Esto me regala la gente. No aquí. Cuando entré, cuando llegué, el aeropuerto, el hotel. Esto. Nada. No quiere decir, repito, que si hay algo en que me lleve a la justicia, porque hay una prueba que indique que yo tengo que presentarme, lo voy a hacer sin que me llamen. ¿Habría algo que le podrías reprochar en este momento a Diego? Hablé de los amigos, de lo que significan los amigos para mí, de la vida que vivía al lado de él. Entonces, siento que no le debo nada. Porque hoy, 20 años después, casi, que no estoy con él, sigo recibiendo por ahí algún embate, ¿entendés? Pero, de todas maneras, no importa. Yo, del amigo, sé lo que sufrió, lo que le costó luchar contra ese flagelo que es la droga, pero, ¿qué decirle? Que lo recuerdo, que quiero que descanse en paz. Bueno, ahí se mantiene Guillermo Coppola en su línea de defensa. La misma que dijo aquí, hace un par de días, en América Noticias, cuando, escuchando que estaban aludiendo a él, pidió un derecho a réplica y habló con nosotros.